Dale, vamos a abrir con la defensa siciliana, el con a6, tal vez la defensa Paulsen, algo. Muy flexible. Y normalmente juego c4 aquí, pero... Vamos con la línea principal, el con d6. Y voy a jugar... Creo que a4. El con b6 esencialmente está jugando una defensa erizo. Y g4, por qué no. El f2. Y esta apertura me encanta con las negras. Así que enroque, muy flexible. Y tiene que ser f4. Y voy a empezar... Oh, esto no es correcto. En ninguna manera esto es correcto. Casi puedo sacrificar aquí. Hmm. Pero no sé. No quiero esperar. Hay 5. Vamos con f5. Y estaba pensando en algunas cosas. g5, f5, dama e2 principalmente. También alfil e3. Aquí él está cerrando la posición. Y realmente quiero sacrificar. Caballo e6. Me está llamando la atención, pero... No sé. F6. Dale. Tengo que mover, así que... Eh... Voy a continuar. Para administrar g5. Me gustaría jugar g5. Y interesante que capturó. Continúo con mi plan. Quiero g5. G5. Él tiene e4 aquí. Y tiene que ser... No sé. Caballo g5. Caballo d5. Pero primero mejor el desarrollo, ¿no? Si él continúa con el f5. No lo hizo. No importa. g3. H3. H3. Eh... Ok. Tenemos una partida muy... Muy raro. Pero... Ah... Nama de 2 fue mejor. Ok. Esto está... Interesante. C4 puede ser? Puede ser. Hmm. Estoy sorprendido. Me parece mejor si cambio algunas piezas y... Empezó de... Empiezo de... Empiezo de... De mover demasiado rapidamente. Así que estoy... Dándole el material. Porque no... Estoy demasiado alento hoy. Pero... ¿Qué puede ser? Es... Es jugable la posición. Fue mejor. Con el material extra. Pero... Es jugable. Y... ¿Qué va a hacer él? No... Puede ser eso. No... Y... Estoy amenazando de... Capturar y... Dama... Dama 8 aquí. F6. F6 aquí. Él no puede capturar aquí. Pero bien, ¿no? Dama 8 es. Y... Dale. Quiero el peón. Eso no puede hacer. Está perdiendo la pieza. Así que... Ok. Otra partida de basura esto. ¿Qué puede hacer? La apertura bastante interesante. Es blitz. Esas cosas pasan en blitz. Y él jugando... Parece una... Shevinigan así. Yo con A4. Para evitar B5 de él. El B6. El E4. Todo eso me parece bueno. De las... De las blancas. Sí. En roque... Todo... Todo bueno. F4. Me gusta. E6. Quiero sacrificar una pieza aquí. Con F5. Seguido por caballo E6. Creo que esto es correcto. Pero F5... Es que no sé. No es tan fácil. Es muy complicado. Especialmente en blitz. Creo que F5 y caballo E6 son mejores. Casi seguro. Pero él no... Sí, acá. Caballo E6 aquí. Porque él no puede cerrar la fila F con caballo F6. Porque tengo G5. Sería... Caballo E6. Captura. Captura. Caballo C5. Dama F3. Y parece que no. No funciona. Caballo F3. No sé. Qué más. Caballo B3. Caballo E2. Son posibles. Esto tiene que ser bueno para las blancas. En esta posición. H3. Esto todo me parece correcto. Pero D2 aquí para poner presión en H6. Esto seguro que es mejor. D2. 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 Y... Ok. Esto está bien. Pero acá tengo que mover esa torre. Así que torre E1 está esforzado aquí. Torre E1. En lugar, le di un poco más material en esta posición. Un error y me permitió jugar Caballo E4 y ganar la pieza.